La vida de la madre de la madre, con sus pies de canteras, es un lugar de paz. Yo la vi como se me llama, cuando va en silencio, con sus alas burladas. Es un ángel, su mirada, desde el cielo, su llena de canto, el amado, el hiel que se pare. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. Su mirada, es un cielo, su pena de canto. Su mirada, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz. La vida de la madre, con sus alas burladas, es un lugar de paz.